¿Por qué fue tan importante repetir tantas veces la profecía de tres Jerusalén? En varios contextos bíblicos y literarios, Jerusalén, en todas sus variedades, es un símbolo de un ideal que representa un lugar donde los fieles pueden formar a Sion o la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y creador es Dios. Estas ciudades santas descritas por los profetas son descripciones de esa Sion que encarna la última promesa de Dios, donde sus hijos resucitados y perfeccionados vivirán en paz eterna con él. Ya sea viejo o nuevo, en América o en la Tierra Santa, o incluso esperando su momento en el cielo, Sion es el epítome de cuán bendecidos pueden ser los hijos de Dios si permanecen fieles. Cuando los verdaderos profetas de Dios predican el arrepentimiento y la obediencia con el propósito de volver y llegar a ser como Dios, las profecías de múltiples Jerusalén, perfeccionadas, tienen sentido. Y ahora, ya sabes por qué.